Hola, mi nombre es Cristina García. Tengo un centro de estética en Alicante, en la calle García Andreu, número 13, que se llama Crismetics. Con esta situación del COVID-19 que nos ha pillado de imprevisto, hemos tenido que cerrar todos nuestros negocios de estética y peluquería porque entendemos que nosotras no podemos mantener la distancia mínima de seguridad para evitar el contagio y porque tenemos que priorizar ahora mismo que lo más importante es la salud. Nuestro negocio es como una rueda, nosotras trabajamos, hacemos una serie de servicios, generamos unos ingresos y de ahí pagamos nuestro alquiler, pagamos a nuestros proveedores, pagamos a nuestros empleados. En el momento que esta rueda ha dejado de girar, nosotras no podemos hacer frente a todos los pagos ni podemos seguir desarrollando nuestro trabajo como veníamos haciendo. Somos una empresa pequeña que tiene ahora en mayo, va a hacer dos años, entonces el plan de ayudas del gobierno llega un poco tarde, llega mal, de hecho va a hacer casi un mes y nosotras nos hemos acogido un ERTE, tenemos el ERTE concedido pero las ayudas no se han materializado. Y luego por otro lado pues tampoco son ayudas porque ahora mismo lo que van a lanzar son ICOS que al final son préstamos que finalmente tendremos que devolver. Entonces pues nada, lo que le pedimos a todas las personas que, pues a nuestras clientas que sabemos que nos van a seguir acompañando en esta vuelta que va a ser un poco dura es que a todas las personas que ahora mismo pueden estar viéndonos que apoyen al pequeño comercio, que apoyen a su peluquería, que apoyen a su tienda de alrededor porque al final los autónomos y las pequeñas empresas somos las que ahora mismo estamos menos protegidas. ¡Gracias!